¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me bajo, me bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde, donde? ¡Ahí es el reloj! ¡Abajo! ¡Por detrás, por detrás! ¡Bien, bien! ¡No! 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 ¡Para mío también! ¡Estamos atentos en otra cosa! ¡No sé qué culpa! ¡No! ¡Es que este gringo marica! ¡Es que tu vida no valía nada! ¡Cara de chimba! ¡Ahí están los dos cabellos con la madre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No sé si ahí me dieron la otra kill! ¡Mate a todos los caras de chimba! ¿Dónde están los caras de chimba? ¡No! ¡No! ¡Donde sanqueo! ¡Me campero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sabemos que vos sos campero! ¡Pero eh! ¡Vos sos! ¡Ah! ¡Es que! ¡Campero! ¡Re campero! ¡No ha matado a ninguno! ¡No amigo! ¡Estábamos tratando de matar con pistola uno! ¡Yo y William! ¡Pero! ¡Mira que hay buen loot! ¿A cuándo está hasta acá? ¡La torre del reloj! ¡Ahí! ¡Branco, morado! ¡Pusil azul! ¡Un cara de chimba! ¡Vamos a todo! ¡No! ¡Jajaja! ¡Al lado! ¡Al lado del reloj! ¡Allo ahí! ¡Véalo ahí! ¡Parsy! ¡Parsy! ¡Parsero! ¡Agáchate y conocelos! ¡No se sabe, parso! ¡Así de cómo se mueve la cosa! ¡No se oscure con boas! ¡Porque no se que hacemos! ¡Ahí tienes vendas, hombre! ¡En el reloj hay vendas! ¡Tengo vendas, hombre! ¡Mira cómo me cobro! ¡Mira! ¡Para vos! ¡En tu cara! ¡Dios mío! ¡No puedo jugar más de un señor! ¡Eh, gringo! ¡Ahora te tiro una sopa en la cabeza! ¡Y vos salí a correr a los enemigos! ¡Dale! ¡Qué chico bomba, mía! ¡Jeje! ¡El niño que a mi casa! ¡Porque le explotaba toda la chimba a estos maricos! ¡Eso sabe cómo va a ser! ¿Mataron a los que estaban acá? ¡Nah! Estábamos tratando de matar a uno que tenía pistola, pero así... ¡Era un reto, viste! ¡Que le matara a otro con pistola! ¡Ah! ¡No lo dejamos ahí porque somos una persona! ¡Ya si ahora el que le dejamos ahí nos va a ganar la partida! ¡Jeje! ¡La puta madre! ¡Cara de chimba, William! ¡Está acá! ¡777! ¡Aquí no lo vi yo! ¡Jeje! ¡Yo me mantengo! ¡Si el gringo va a ir! ¡Eso! ¡Cara de chimba! ¡Eso te chico! ¡Eso te chico! ¡Eso te chico, sí! ¡Eso te chico, sí! ¡Eso te chico, sí! ¡Se me caga, chico! Esta vez, quiero matar a el último con trampa ¡Muera, o no! A la izquierda... ¡Palo! En... 24, 24, 24 Allá entre, ¿cierto? Vamos a matar los caras de chismas, chicos Y lo bueno es que están quietos porque están apuntando Vamos a guardar por acá, vamos a guardar por acá Ahí están mis caras, me quedan La parte Bien, por eso, se están dando acá Ahí tienen vida los caras de chimpas Chimpas 1 El otro acá Choco, no se saca No se saca no vale que verga amigo no ni que matamos dame nomas la de una fogata yo me voy a correr a la escopeta te iba a pedir pero me olvide jugando jajaja me quedé a hacer las balitas de money sound money sound de cara de chimba una copeta venga por aca pongo aca una fogata tengo aca que esta es mi fogata es la fogata es el cara de chimba venga aca para aca tenia bala de escopeta de stacca, stacca baby me olvidé de curar que pelotillo gracias son muy pocas pero bueno ahhh cara de simba homie williams rex espera espera uno se puede romper, es fácil bueno salten uno dos cuatro el william fuera entra william william mañana se te cura me llamaban bopper constructor a mi quien tiene bala de sniper me llamaba me llamaba mira acá le apunto la cara de john win mirá esa cara tan sexy vamos bailamos un poquito viene gente viene gente viene gente va fuera al baile para que lleguen y le echaremos están saltando mamá i no voy a buscar si es cierto uno debe amar disponible 3.48 3.48 hay más gente, 3.50 Vamos a subir porque nos agarré y nos agarré Suba, 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 William, William William Rex, ven A ver si le pego Uno rugea Les voy a enseñar como se rugea en mi hielmo Bien, bien, bien A ver a esto cara de chimba Oye Soy maldito con el Cómo no te pegué esto porque no te moviste un poquito más acá o si no te... Te hacía mierda No te pegué esto Ah, es que hayan más cuatro Es equipo, ok Uhhh amigo, como una TPS o no sé, ¿vale? No te pegué Ah, le tengo que apuntar la cabeza No le apuntó al hombro Sí, le vende el hombro A la izquierda se está subiendo uno El que va a morir en 10, 9, 8, 7 No, como no te pegué eso, le pegué un poquito más No le apuntó al hombro No le apuntó al hombro Oh, bien, bien, bien Pucheo como loco, ¿vale? Voy a disparar abajo, te lo arremato Voy a disparar, 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 no dejen de disparar Tengo lanzara, tengo lanzara Para lanzarte entera A ver Chau uno Qué cara de chimba que sos No igual yo no te robé la Kiles Quien fue que le denuncie Tengo Tengo 1.0 1.02K de coso De balas de balas ligeras Bueno, queda uno Un cara de chimba Vámonos 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 Queda esta ahí el cara del chimba Este lo quiero matar con trampas La colegida Tengo 13 trampas No, para que no se muera La casita, posiblemente Para quemar Esparo, esparo No, para que no se muera No, William, no lo mate No, William, no lo mate No, William, no lo he encontrado Carga, güey, me la caí de la mierda que estaba haciendo William, vine acá William, rex, revivime, por favor Se cayó el caro de jimba Ok, pronto el va a poder echarlo para rusiar A la hueón, culeado Ay, donde vergaste a este rata de mierda O sea, en el cráter no está Caray, cara de jimba Cara de jimba No, se me entiende un segundo, no sale Yo ya tengo que matar a cachetados ¿Dónde está ese malpario? Pues, siento que en el cráter no está No, joco ¿Le preguntan a matar a sí, loco? Mira que Hay gente, no, por ahí ¡Saca, saca, saca! No, caray, ching No, no, vale No, vale, vale, vale No, vale, vale No, vale No, vale, vale Sí, cara de jimba Cara de jimba Coño del madre coño de tu madre guarda de chimba no está gringo